Música Como están estimados televidentes de La Mula TV, hoy día es 19 de septiembre, miércoles 19 de septiembre del año 2002 y nos reencontramos nuevamente aquí en vivo y en directo, hay un programa nuevo en La Mula TV, se trata de Poder Ciudadano ¿Poder Ciudadano? Así es exactamente, que va a estar a cargo de la asociación Proética y va a ser conducido por Cecilia Blondet es decir, eso nos hace ya no ser los nuevos de La Mula TV, sino que hay un programa más nuevo que nosotros, bienvenido entonces también he visto por ahí a Melcochita dando vueltas en unos videos, parece que va a estar el viernes en una entrevista canal de televisión donde no está Melcochita, no es canal de televisión definitivamente lo primero que comentar el día de hoy es que tenemos pactada una entrevista con el presidente de la Federación Médica César Palomino pero están en una asamblea ellos en estos momentos dilucidando pues acerca de la propuesta del Ministerio de Salud si la van a aceptar o no, cuáles son las medidas que van a tener más adelante entonces eso debe haber complicado su llegada y es posible que él no esté pero la salud, las políticas de salud, las entidades de salud están en movimiento en nuestro país la huelga de salud terminó demostrando que la institución de la seguridad social en nuestro país está ciertamente en complicaciones desde hace mucho tiempo y que luego de un año de gobierno no se pudieron hacer las correcciones adecuadas la huelga médica evidenció eso y permitió entonces que el Ministerio de Trabajo al cual el Salud está adscrito por el asunto de la seguridad social y del empleo el Salud está adscrito por el Ministerio de Trabajo termine emitiendo un decreto supremo hace una semana casi exactamente en el cual se autoriza la reestructuración de salud tanto en lo relacionado a la administración y la gestión cuanto a los procesos de las atenciones de salud esta comisión va a estar integrada por el Ministerio de Trabajo y por el Ministerio de Salud que van a ser las propuestas que van a ser puestas a consulta del Consejo Directivo de Salud que es la máxima instancia de esta institución porque tiene representación de los trabajadores, de los empresarios y del Estado es lo que se conoce en seguridad social como el tripartismo bueno, entonces se vienen asuntos importantes en esta entidad en el Ministerio de Salud la Ministra Migori Javitsch tiene que afrontar ahora el primer gran reto la huelga de los médicos encabezados por la Federación Médica y por la Asociación de Médicos del Ministerio de Salud que obviamente si yo fuese médico del Ministerio de Salud y veo que a los médicos de la seguridad social que ya ganaban en promedio un 20-30% más les aumentan el sueldo y yo estoy haciendo una labor similar a pesar de los sistemas una labor parecida obviamente, ¿qué haría usted? es el momento preciso para hacer una huelga es una huelga entonces política en el mejor sentido de la palabra porque a nuestro país se le ha agarrado temor y pánico a hablar de cuestiones políticas la huelga es política y entonces ahora está desacreditada claro, pues todas las huelgas son políticas finalmente porque estamos hablando de distribución de recursos o no, política con los recursos naturales ¿cómo no se va a hacer política con los recursos naturales? es decir, su distribución, su explotación es un asunto político por naturaleza ¿no? entonces, poniendo al tema del Ministerio de Salud la Ministra ofreció 3.000 soles de bono en diciembre y sentarse en la mesa para ir hacia una negociación hacia un entendimiento de una reforma de el personal de salud hay que recordar también que no solo se trata de los profesionales médicos son 10 profesiones las de la salud son varios técnicos profesionales y es todo el tema también de personal administrativo son 7.500 establecimientos de salud en todo nuestro país es una de las redes más grandes de llegada del Estado y ¿cómo vamos a hablar de inclusión social? si los elementos objetivos que son los seres humanos que dan los servicios no están de alguna manera bien remunerados y bien atendidos ¿cómo vamos a hacer que ellos den buenos servicios? obviamente, si estamos ante una reforma a fondo de la política de los recursos humanos o del personal de salud se tiene que exigir a los trabajadores mejoras sustantivas en relación al objeto de los sistemas de salud que son los usuarios, los pacientes pero estas tienen que ir más allá de la lógica de la productividad en los servicios de salud porque la salud es una integralidad mucho más amplia también otro asunto que va a chocar frontalmente con los supuestos con los que nos hemos desarrollado en los últimos años en relación a las demandas de los trabajadores del Estado es el siguiente se menciona mucho que el Perú tiene un desarrollo una situación macroeconómica excelente ¿no? eso siempre se cita tenemos una situación macroeconómica excelente pero en el manejo social estamos mal bueno, lo que sucede tengo la impresión yo es que no se puede desligar lo macro del manejo social para que esto macro que funciona bien realmente incida en el manejo social tiene que haber una correspondencia entre lo uno y lo otro pero esa correspondencia cuando tiene que ver con los temas sociales lamentablemente va a chocar con algunos supuestos macroeconómicos en los cuales nos manejamos los últimos 20 años ¿cuál? por ejemplo el de aumentar los sueldos a los trabajadores del Estado sobre todo de salud y educación un supuesto sobre el cual nos hemos manejado en los últimos 20 años del manejo económico ha sido el adelgazamiento del personal del Estado y la tercerización o la reducción de la carga laboral como se le conoce ese es un supuesto que tiene que ver con el manejo social y que choca con la lógica del manejo macroeconómico entonces no es que tenemos un excelente manejo macroeconómico y un pésimo manejo en lo social es que lo uno se liga con lo otro y como dice el refrán para hacer tortillas hay que romper huevos y vamos a tener que romper algunos huevos del esquema macroeconómico para poder avanzar en estas situaciones de el desarrollo social yo me resisto a usar esa palabra inclusión no me gusta no me termina de convencer creo que es un cliché prefiero hablar de desarrollo social sobre todo en dos cuestiones básicas salud y educación si convertimos en enemigos del desarrollo a médicos a los trabajadores de salud a los profesores entonces pues vamos a repetir los errores del pasado y no va a ser casualidad en el siguiente bloque vamos a comentar acerca de ello que las ideologías violentistas totalitarias que apelan a la muerte como arma política pues tengan un campo fértil para desarrollarse como es el caso de el CONARE en el ministerio de en el sindicato de educación han pasado más de una década 20 años de estigmatizar a los profesores bueno tanto los estigmatizas tanto les dices burro tanto le pones portadas que finalmente viene una ideología absurda débil endeble como es la ideología de sendero luminoso y termina teniendo adeptos en la educación vamos a comentar acerca de sendero luminoso entonces en el próximo bloque una contingencia más es que se ha detenido a César Lévano director del diario La Primera porque tenía que ir a dar una declaración instructiva él no no asistió en la fecha y se le ha mandado ¿no? una una camioneta de la policía y se le ha llevado de grado o fuerza como se conoce en nuestro país a este tipo de situaciones bueno Lévano director de un diario ha sido detenido mientras que hay otros directores de diario que tendrían pues muchas cosas que aclarar en relación a manejos de lobbies oscuros o a la manera racista y xenófoba y casi fascista en la cual se expresan a diario en sus columnas pero así es el Perú así estamos vamos a hacer la primera pausa y volvemos para comentar algo de sendero y luego Jorge Millones para presentar su libro disco Cascabel ¿Qué tal de los análisis que tiene? Tiene un análisis político-económico tiene una buena combinación entre política y economía creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú del periodismo escrito hace investigación investigación económica y de la buena A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú es creativa es inteligente y tiene rigor y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder que me gusta que me gusta la crap que me gusta que me gusta Me encanta leer poder, me gustan los temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios y poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo. Continuamos en La Mula TV aquí en Radicales Libres y justamente al final del bloque anterior llamó el representante de la Federación Médica porque justo terminaban su asamblea y ellos están en lince, ya está un poco complicado que lleguen, pero en todo caso el tema está vigente, vamos a ver cómo lo introducimos. Solo unos comentarios breves antes de conversar con Jorge Millones sobre su libro disco Cascabel. Pero antes una mención a este libro, La Iniciación de la Política. Es un libro muy interesante. Es de Carlos Meléndez y Alberto Vergara, editores. En este libro hay una serie de ensayos de toda la nueva generación de politicólogos en el país. Mencionaría varios nombres, pero hay bastantes. Pero, quizá lo más interesante es la introducción. En la introducción se hace la explicación entre estas dos corrientes de análisis de los hechos sociales y de la política en el país. Por un lado, la que es más abarcadora, digamos, y que para analizar los hechos sociales de nuestro país tiende a mirarlo desde la historia, desde los inicios de nuestra constitución como nación o de nuestra aspiración de constituirnos como nación. Mientras que la otra, digamos, más nueva, más reciente, optaría a través de actores específicos de instituciones de análisis mucho más concretos la interpretación de los hechos políticos. En esta introducción de Alberto Vergara y Carlos Meléndez está muy bien detallada esta explicación que yo creo que vale la pena desarrollar. Ojalá que cuando estén acá Meléndez o Vergara podamos contactarlos para eso. Y, de hecho, uno de los referentes de este quiebre entre el análisis, digamos, más tradicional y el actual es el libro de Martín Tanaka, ¿no? Los espejismos de la democracia. Interesantísimo realmente este libro. Nuevamente lo muestro. La iniciación de la política. Meléndez y Vergara. Ahora hablemos un poquito de Sendero Luminoso. A 32 años de la irrupción del conflicto, de la guerra que propuso Sendero Luminoso, la guerra con métodos terroristas que propuso Sendero Luminoso a 32 años de su inicio. Y a 42 o 44 de que Sendero se comienza a conformar, el Estado peruano, por los hechos aparecidos, desarrollados en la última semana, en las últimas semanas y en coincidencia con los 20 años de la captura de Guzmán, ¿no? El Estado y la sociedad peruana demostramos que, lamentablemente, no hemos aprendido a enfrentar a Sendero Luminoso. Siendo ideológicamente y programáticamente una propuesta débil, limitada, ramplona, yo lo diría, la calificaría mesiánica, pero el miedo que le tenemos a esa expresión de la violencia en la política que fue, es, y ojalá no siga siendo Sendero, impide una serie de asuntos, una serie de temas que debemos resolver. En el hecho, en los hechos producidos la semana pasada con la niña que murió en este famoso operativo Zoraida, este famoso operativo impecable, en el cual hay unos errores garrafales y unos ánimos de figuración inaceptables de Nadine Heredia, la esposa del presidente de la república, ¿no?, en esa foto que va a quedar para la historia, ¿no?, una foto donde se utiliza políticamente a niños, y eso es inaceptable. Pero han habido una serie de análisis en estas semanas, y el de Tony Zapata el día de hoy es muy interesante, porque va en la línea de otras personas que conocen del tema, ¿no?, para hablar, para profundizar en Sendero hay que conocerlo, y muchos de los que conocen a Sendero desde hace tiempo tienen una visión más atendible sobre esto, ¿no?, más allá de otros que lo utilizan con un interés solamente político. Entonces, para enfrentar a Sendero hay que entenderlo. ¿Y cómo es así que este grupo, que fue diezmado en la década pasada, sigue teniendo una presencia, ¿no?, relativamente importante que, bueno, se magnifica de alguna manera también, pero se observa como un, como yo estoy viendo ahora de alguna manera que, señalar, hay hay senderistas, hay hay senderistas, se estuviese pensando que es la manera de desactivarlos, la manera de limitarlos, ¿no?, al contrario, eso creo que los fortalece. Hay que entender que estas, este sendero está unido ya no sólo por la ideología, ahora está unido por lo que ellos llaman la cuota de sangre, ¿no?, la cuota de sangre es lo que de alguna manera los amalgama ahora y los hace tan compactos. Y lo otro es que se sienten ellos pues marginados, obviamente, en ningún lado los invitan a exponer sus posiciones o cuando los invitan los votan, ¿no? Entonces, esas actitudes que en principio parecieran que son las adecuadas, obviamente, ¿no?, un senderista con todo lo que ha sucedido en el país, ¿no?, ¿por qué lo voy a tener acá?, lo invito, lo voto, ¿no?, que parecieran en principio las adecuadas, quizá lo más probable es que no, que contribuyan finalmente a fortalecerlos, son las 8 y 22. Por eso hay un artículo muy interesante también de Gustavo Borritti, ¿no?, el autor de Sendero, la guerra milenaria, en caretas de la semana pasada, que llama la atención sobre esto, sobre esta necesidad de actuar distinto a lo que hace 30 años. Y en esa época se actuaba, ¿cómo?, dando por válido todo lo que el ejército emitía en sus informaciones y cuando venía alguien a acusar al ejército o a los propios senderistas de la violencia, ¿no?, había uno que era en la iglesia de Huamanga, ¿no?, y que decía, acá no recibimos denuncias de derechos humanos. Ahora con lo de la niña Soraya, algo parecido, ¿no? No, el presidente dice, son disquisiciones filosóficas y los niños eran prisioneros, pioneritos o lo que fuese, ¿no? ¿Qué paralelo tan similar entre 2012 y 1982-83? Algo tiene que indicarnos eso, ¿no? Y por eso también el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación con las limitaciones que puede haber tenido es necesario defenderlo, sostenerlo, avanzar hacia otras propuestas en interpretación de esos tiempos, perfecto, ¿no? Pero el informe está ahí, por algo se hizo, fue un mandato estatal y si se le critica tanto es justamente porque puso una serie de puntos sobre las IES que habían estado invisibilizados. Acá dice Tony Zapata algunas cosas interesantes. El terror ha sido parte de la construcción del Estado en el siglo XX, puesto que tanto el fascismo como el estalinismo habrían compartido una esencia común, la certeza absoluta de que su fórmula política era indispensable para salvar a la civilización. Y eso es lo que cree Sendero Luminoso, que ellos son la culminación del proceso del desarrollo del universo. Imagínense, pues, ese es el argumento con el que convencen a universitarios, a profesores, ¿no? Nosotros, senderistas, somos la culminación del desarrollo del universo, de la materia. Eso es bien fácil de rebatir, ¿no es cierto? Pero así estamos. Veinte años han pasado de la captura, treinta y dos años de inicio de la guerra y cuarenta años casi de que Sendero comenzó a germinar y seguimos sin entenderlo. Y lo último, miren la paradoja. Los opositores al informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación dicen que ¿cómo se le ha ocurrido llamar a eso una guerra interna? Solo hubo terrorismo, ¿no? Acá no ha habido guerra interna. No, no ha habido violación sistemática de los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden. Sí la hubo, ¿no? Sí la hubo y ahí están los testimonios y los muertos vinieron de ambos lados. Pero, dicen, ¿cómo puede haber una guerra? Eso no fue guerra. A pesar de que habían tres mil, cuatro mil o cinco mil senderistas en un ejército popular y todo lo demás, eso no era guerra. Pero ahora, cuando hay ochenta fantoches en el Brahe, senderistas que ahora se dedican a proteger al narcotráfico, ahí sí hay guerra, ¿no? Ahora sí hay guerra para atrapar a ochenta fantoches. Y cuando el Estado tenía que enfrentar a tres mil, cuatro mil o cinco mil senderistas con el ejército y con la policía, no había guerra, ¿no? Esas son las inconsistencias y las incoherencias de aquellos que pretenden construir una verdad, ¿no? Impuesta, como no es la otra, que es un aporte al debate. Bueno, de sendero seguiremos discutiendo, estoy seguro, los próximos diez, quince o veinte años hasta que, ojalá, en algún momento superemos esto. Y preparemos, vayamos preparándonos porque van a comenzar a salir. Van a comenzar a salir. Y ahí está Morote, el número dos de sendero, que en menos de un año va a estar suelto en plaza para hacer con su vida lo que deberá. Entonces hay que prepararnos, hay que discutirlo, hay que dejar el miedo para ir hacia las cosas que realmente importan y darle a sendero el lugar que corresponde, como un peligro social, como un fenómeno fundamentalista, como un terrorismo que jamás queremos que se repita, pero con una perspectiva de país que no se puede centrar solo y únicamente en lo que hacen o dejen hacer las huestes de Sendero Luminoso y de Guzmán y todo su pensamiento totalitario, vertical, autoritario y asesino. Volvemos para conversar con Jorge Millones y Paul Maquette acerca de varias cosas y de su libro disco Cascabel. Me gusta los temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas, con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Le doy poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios y poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo. A todos los salseros del Perú y del mundo, vean en la mula, oye lo que te conviene con mi compadre Eduardo, que te quise con él, la mula con Eduardo, oye lo que te conviene, no lo vean. Vamos a presentarles un nuevo programa en el que estamos trabajando arduamente el equipo de Prodética y el equipo de la mula. Queremos tomarle el pulso a la corrupción en el Perú, pero no solo a la corrupción, también a la ineficiencia del Estado y a la criollada de los ciudadanos. Vemos que sean reportajes y notas que vengan de todas las regiones del Perú sobre casos de corrupción o de ineficiencia de autoridades o de criolladas de ciudadanos. Para cualquier información comuniquense con poderciudadano.com. Todos van a caer en el lente de Poder Ciudadano. Me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, en el periodismo escrito, hace investigación, investigación económica y de la buena. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años, porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. El periodismo es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Y como ven estamos con Jorge Millones, trovador. Jorge, ¿cómo estás? Gracias por tu presencia. Y Paul Maquette, compañero de Radicales Libres, director de la revista La Toma, que mañana se presenta en San Marcos, ¿no? Así es, tenemos una presentación pública. En San Marcos, mañana, en el auditorio de Sociales. Pero vamos a conversar sobre este libro-disco que Jorge ha producido, ha creado, que se llama Cascabel y que tengo entre manos. Jorge, cuéntanos, por favor, ¿qué es Cascabel? ¿Qué tal? Buenas, amigos, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Cascabel es un proyecto que nace en la ciudad del Cusco hace tres años. ¿Ustedes es Cuscaño? No, soy de Lima. ¿Qué es Lima? Nací en Lima, pero bueno, he sido adoptado por los córregas. Ya. Y nada, empecé a escribirlo porque de alguna manera las canciones que ya estaban hechas, al empezar a sistematizarlas, empezaron a mover en mí una serie de recuerdos y contextos que fueron la matriz, ¿no? Más o menos de estas canciones. Entonces, eran contextos que no podía yo dejarlos pasar. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, el contexto de la marcha de los cuatro suyos, ¿no? Ese es uno. Las luchas sociales contra las empresas extractivistas, contra el extractivismo general. Ese es otro. Y un tercero, este, como las articulaciones políticas, ¿no? De los pueblos que luchan, tienen un correlato también de historias muy ricas y sabrosas en términos personales, ¿no? Y explorar también ese ámbito de lo personal, de lo individual, ¿no? Las historias de vida de los líderes sociales, de la gente anónima, que también cansa la historia, pero que muchas veces no tiene el poder de escribir. O sea, las canciones están incrustadas en la propuesta del libro, o sea, se comunican de esa manera. Yo definiría ahora... O las acompaño. Yo definiría Cascabel como un proyecto en tres lenguajes, ¿no es cierto? Un lenguaje es el lenguaje de las canciones, es el lenguaje de la música, aunque más propiamente dicho, de las canciones. El lenguaje de los relatos, ¿no? El lenguaje literario, ¿no? Que hay ensayo, hay pequeños artículos, hay crónica, hay ficción también. Y el tercero es el lenguaje visual, para el cual así es, pedí ayuda de amigos como Jorge Millagui, la gráfica de Mauricio Delgado, fotos de Teresa Cabrera, Renzo Velázquez, compañeros de varias partes del Perú. Entonces, ellos se apropiaron del proyecto y tradujeron el proyecto en el lenguaje de las imágenes. Entonces, es un proyecto que se traduce en tres lenguajes, ¿no? Que tiene varios, de alguna manera, entonces, como copartícipes de la aventura. Sí, claro. Cosas así no salen solos, ¿no? Siempre hay que apoyarse en los amigos y amigas. Este proyecto nace también relacionado con el contexto de Bagua, ¿verdad? Sí. El punto central, digamos, de Cascabel es justamente los sucesos de la Curva del Diablo. Y están relatados de una manera dramática, pero también apelando a las figuras y a los símbolos de las conmovisiones indígenas andinas y amazónicas. Y se juegan incluso con temas proféticos y cosas de ese estilo. Casi no lo saco porque, bueno, estaba demasiado anclado en el gobierno de García. Sin embargo, decidí sacarlo. Felizmente el contexto no cambió tanto. Bueno, desgraciadamente, yo esperaba ya sacar otra cosa, ¿no? No tan contextualizada, pero lamentablemente, pues, este... El tema del chantaje, ¿no? De este modelo extractivista ha actualizado la historia del libro. Entonces, sí, un poquito retomando el tema que Ale decía al comienzo, ¿no? De estos pruritos que no se pueden romper. Justamente porque han sido naturalizados por los medios de comunicación, por la inteligencia, ¿no? No, y el arte ahora en los medios de comunicación, ¿no? Es una reflexión en el sentido de que es interesante ver que el programa, entre comillas, artístico más exitoso es una imitación, una impostura, ¿no es cierto? Sí, sí. Que bueno, el de yo soy, ¿no es cierto? Pero, bueno, en realidad, digamos, podría ser un camino para chicos que están empezando, etcétera, pero es indicativo, ¿no? O sea, ya no es el artista, sino el otro artista al que viene alguien que quiere ser artista y imitar. Sí, pues, y los que queremos ser, pucha, estamos invisibles. Exacto, ¿no? Exacto, los espacios... Yo soy Jorge Millones. Sí, a veces. Debería, ¿no? A ver, sí, pues, en realidad los medios de comunicación, la televisión grande, sobre todo, nos da unas limitaciones terribles, ¿no? Y qué tal si nos ofreces algo, Jorge, aquí en el set para escucharte... Justamente, a ver, la canción que voy a cantar se llama Canción Piquete. Piquete. De alguna forma es una respuesta al proceso de criminalización de la protesta, pero desde los medios. Canción Piquete, aquí está, justamente, desde los medios. Porque los medios son los que complementan, digamos, el proceso de criminalización. Ok, entonces, Canción Piquete, Jorge Millones. Volvieron a ocupar las avenidas, volvieron a llenar las carreteras, parece que nadie los entendía, parece que nadie se lo espera. Volvieron a decir que eran pocos, delincuentes sucios, revoltosos, saboteadores del gran desarrollo, y todos se han tragado ese rollo. Dice la tele, dice la radio, dice el papel, que somos malos, dicen los diarios, continuamente, que tanta gente en las calles, no es inocente. Volvieron a ocupar los titulares, como la causa de todos los males. Si este canto fuera un piquete, la calle principal fuera el destino, parece que son una pesadilla, y sin embargo luchan por la vida. Venía al puño al grito fuerte, abajo el hambreador y el asesino, dice la tele, dice la radio, dice el papel, dice el papel, que somos malos, dicen los diarios, continuamente, que tanta gente en las calles, no es inocente. No es inocente, cierra la calle, abre la vida, rompe el papel, sane la herida, pregunta a un hijo, por un pan duro, porque estamos en las calles, por tu futuro. Gracias Jorge, y cierra la calle, ¿no? Y escuchando lo que dice la tele, ahora, Apoyo dice que Aldo Marietti es el periodista más poderoso de nuestro país, y Gustavo Riti, que no es una persona izquierda, ni nada, bueno, es una persona progresista, pero es una persona que me hace mayor respeto, ha hecho un buen análisis de la encuesta de Apoyo, relativizándole, diciendo, bueno, ok, pero aquí esto expresa intereses de ciertas visiones, sobre todo empresariales, ¿no? Pero están ahí y ya se queda la idea, ¿no? Sobre todo la imagen que tienen del poder, ¿no? Qué concepción tan extraña tienen del poder, y tan cerrada, porque para ellos, este, supongo que si estuviese viva Marilena Moyano no tendrían ningún poder. Así como tantos otros líderes, ¿no? Que están ahí y que no se les quiere, que no se les quiere, no se les quiere ver, ¿no? Paul, ¿tú qué dices? Tú tienes una frase linda para referirte a ese tema del poder. A salvo la ilusión, todo es poder. Esa es una frase bien antigua. Claro, volteando lo que solía decir Mao, ¿no? Salvo la ilusión, todo es poder. Salvo el poder, todo es ilusión. Claro. Porque el poder nace del fusil, en el esquema, ¿no es cierto?, del poder cosificado, pero yo pienso que más bien el poder es un... ¿De dónde nace el poder? ¿De dónde emana el poder? Claro, porque nosotros vemos el poder de poder influir en la economía, en la política, pero ¿es solo eso? Para mí el poder, como raíz, nace de la fe, de la creencia, ¿no? Este... El dinero no se come, pero todo el mundo cree que con eso va a comer, o sea... De los símbolos, es decir, el poder, como decía Foucault, es un conjunto de relaciones que se activan, ¿no? Entonces, este... Hay varios tipos de poder y se traduce de varias maneras. Pero... Seguramente, yo me quedo con esa frase que decía Michel Foucault, ¿no? El poder es la capacidad que tiene alguien de crearle la realidad a otros. Entonces, este... A mí me parece que eso puede resumir la... La pregunta, ¿cuál es la clave del poder? Claro, donde vas creando las realidades, entonces ya con eso los... Basta con que los demás crean que eso es real y ya se acabó, ¿no? Justo acá en Cascabel hay una reflexión sobre el tema de la mentira, ¿no? Sí, justamente estaba por aquí. La mentira y el poder, justamente. No sé en qué parte está exactamente... Ahí está el problema de la mentira, dicen. Y dicen, esto lo has escrito tú, ¿no es cierto? Sí. Si alguien vive en una mentira toda su vida y la mentira es largamente sostenida, ni siquiera con la muerte esa mentira pierde su condición de verdad. O sea que ya la mentira al final es una verdad, ¿no? Sí. Esto es digno de sesudos análisis sociológicos y filosóficos. Pero yo me pregunto, ¿hasta qué punto estos fenómenos hipermodernos han afectado el amor? ¿Cómo se despliega el arte de mentir en el amor hoy en día? Claro, y eso tiene que ver con lo que tú decías hace un rato, con la construcción, ¿sabes? El que construye una realidad tiene poder. Hay una canción, ¿no? El que la sabe hacer, que tiene que ver con este tema de las mentiras y las verdades. Sí, sí. Esa canción tiene que ver con el desencanto, ¿no? Y por eso yo apelaba a esta frase la ilusión. Porque ahí donde hay desilusión, constantemente, difícilmente puede prender alguna expectativa de cambio, ¿no? Entonces, yo considero que son pasiones tristes, ¿no? No mirar más allá de lo redistributivo. En realidad los transformadores no están en llenarle a uno los bolsillos. O sea, la dignidad no está en eso. Exacto. Creo que está mucho más allá de eso. Hay una frase sobre el dinero que es de Pedro Suárez Vertis. Es muy buena lo que él dice. ¿Para qué sirve el dinero? Yo la comparto, la firmo totalmente. ¿Para qué sirve el dinero? Dice Suárez Vertis. Que ahora está un poco mal con la voz y todo eso. Él dice, el dinero sólo sirve para tratar de hacer felices a la gente que tú quieres. Claro. Y en buena medida, sí. Pues no. ¿Para qué más va a servir el dinero? Que se vaya rápido. ¿No? Yo tenía un amigo que decía, qué cosa es el dinero si no es tristezas altamente condensadas. O sea, hay mucha pena en la plata. O sea, cuánto dolor, cuánta pena. Por eso hay que gastarlo lo más rápido posible. Y cuántos muertos. Vamos a hacer la última pausa del programa el día de hoy aquí en Radicales Libres. Estamos con Jorge Millones conversando sobre Cascabel, que se va a presentar el día viernes. Luego nos va a comentar Jorge. Y con Paul Maquette, director de La Toma, que mañana también se va a presentar en el Auditorio Sociales de la Universidad de San Marcos. Sonríe para La Toma. Volvemos a la vista. ¿De dónde está la idea de la revista poder por la calidad de los análisis que tiene? Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación, investigación económica y de la buena. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. ¡Suscríbete al canal! Me encanta leer Poder. Me gustan los temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios y Poder es un instrumento muy importante para ello. Leo Poder es sumamente valioso porque además de darle agilidad permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo. A todos los salseros del Perú y del mundo vean en la mula, oye lo que te conviene con mi compadre Eduardo, que te quise con él, la mula con Eduardo, oye lo que te conviene, ¡no lo vean! Vamos a presentarles... Vamos a presentarles... A mí me gusta la intuición que tienen para el absurdo, cómo coloca el absurdo y destruye todo el discurso. Oye, que Mercosile tenga su programa aquí en la mula, yo creo que eso... Pero además dices que es músico. Ah, es un sonero extraordinario. Sí, esa intuición no la conozco. Es muy muy buen músico, sí. Oye, antes de seguir con el análisis de Cascabel, quiero hacer un comentario sobre esto que va a generar gran polémica en el país, y es un proyecto de ley. Es el proyecto de ley número 1454-2012, ley que prohíbe el maltrato y sacrificio animal como parte de espectáculos públicos o privados. Si se aprueba esto, quedaría terminantemente prohibida la utilización de animales de cualquier especie en la realización de espectáculos públicos o privados. Cuando dicha utilización involucra e infringir maltrato animal, sea que tal maltrato implica afectación, desintegridad física, heridas, etc. Se abre este debate interesante entonces, que bueno, no es una prioridad de la política, pero sí tiene mucho que ver con la esencia de los humanos y de nuestros hermanos. Porque finalmente nosotros somos animales también, nos hemos desprendido de ellos por algunas cosas, pero estamos entroncados y siempre vamos a estar. Y ahí va a chocar con la tradición también, porque los galleros, los toros, va a ser bien interesante el debate. ¿Tú qué opinas? A mí, para mí es difícil porque yo vengo de una familia que le gustan los toros, le gustan los gallos, no sé. Y claro, yo después de, bueno, reflexionando, en contacto también con otros amigos, bueno, he visto como, he tomado conciencia de como eso es una barbaridad. ¿No? Es una barbaridad. Entonces, este, sin embargo, en el fondo no dejo de reconocer que ciertas cosas pueden ser artísticas, ¿no? Pero yo pienso que no se le puede llamar arte a eso, a pesar de que algunos giros pueden ser interesantes. A los toros, a los toros, sobre todo. A los toros y a los gallos, ¿no? Me parece bien, me parece bien, o sea, el ser humano no, 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 o sea, no hay por qué endiosarlo, ¿no? Justamente por ese, por ese antropocentrismo que hay en la civilización, estamos como estamos. Y justamente puede haber tradiciones, pero el hecho de que sean tradiciones no significa que deban mantenerse indefinidamente. Exactamente, si en un momento se llega a una reflexión colectiva y se dice, bueno, en realidad esta tradición, mejor la dejamos ahí, ¿no? Oye, pues yo soy una persona tradicional. Tradicional. Sí, y este, y he logrado cambiar, ¿no? O sea, si yo puedo hacer eso, supongo que los jóvenes, este, que vienen detrás, este, pueden parar esto en algún momento, ¿no? Efectivamente. Claro. Porque no basta con ponerlo en una ley. No, no, claro. Sacarlo de la cultura es lo complicado. Sí. Claro, eso, ese va a ser. Hay muchas cosas que están, no se hacen de manera formal y tienen mucha afluencia de gente, ¿no? Sí, sí. Las peleas de perros. Las peleas de perros son una barbaridad. Las peleas de perros son una barbaridad. Bueno, yo también creo que es una barbaridad tener un perro y esclavizarlo con una cadena, por ejemplo, ¿no? Pero me dicen los que tienen perros y los sacan con una cadena que no, que se fue escapar. Mira, yo he criado perros. Los perros aprenden a cruzar la pista con semáforo. Yo lo he hecho, ¿no es cierto? Entonces, llegas a la esquina, yo tenía dos perros, ¿no? Entonces, con señas, tú le dices al perro, para ahí, y el perro para. Y cuando pasan los carros, le dices, vamos, y el perro obedece. El perro puedes dejar lo que te espere en la puerta de un establecimiento. Yo lo he constatado. A eso yo no llegué. Pero tenía un amigo que dejaba a su perro en la puerta de Plaza Verde, pero se quedaba ahí parado. Es un ejemplo de civismo. Claro, o sea, sí se puede. Más ciudadanos de muchos. Entonces, y si le pones tú una cadena al cuello, al pobre animal que está en su casa sin poder correr y todo, y encima le pones una cadena, bueno, son cosas que yo no comparto hoy. Vamos a tener que avanzar. Y en relación a lo otro, de las tradiciones y eso, claro, o sea, tradiciones y costumbres, ¿no? Hace 100 años, un poquito más, era una costumbre comprar y vender esclavos, ¿no? Ahora ya no lo ves, ¿no? O hay tradiciones o costumbres en otras partes que a una mujer que se infiere la entierran y la masacran a piedrazos, ¿no? Y no se puede defender porque es la tradición. Y claro, entonces imagínate, ¿no? Entonces sí, pues hay momentos en que la sociedad se confronta con cosas muy profundas y acá vamos a... Yo creo que esta ley no se va a terminar aprobando, pero por lo menos haremos el intento o haremos el debate. Bueno, hay que ponerlo en agenda. Haremos el debate. Ya está, ya está el proyecto, ¿no? Ya está el proyecto de ley. Cuéntanos, Jorge, ¿qué exactamente es Cascabel? Lo comentabas en la pausa. Es una avanzada. Cascabel, este... Sí, pues, de alguna forma, ¿no? Este... Bueno, primero que nada es una canción. Y esta canción nace porque a mi amigo Wilber Rosas, cuando era alcalde de Lima Tambo, o bueno, cuando hacía política... Wilber Rosas, ¿no es cierto? Sí, el que fue alcalde de Lima Tambo, o Ganta, e inicia el proceso del Consejo Comunal Vecinal, presupuesto participativo, ¿no? Cuando no existía la ley, ¿no? Él lo implementa. Entonces, la vuelve una cultura. Ciudadana importante, no me cusco. Entonces, el fujimorismo lo acusa de ser un terrorista. Fujiprofinitismo, ahora que está... Sí, sí, sí. Y bueno, se le inicia una persecución, luego se demuestra, pues, que él no tenía ninguna responsabilidad, pero ya estaba hecho el daño a su honra y dicen alias Cascabel. Ah, le pusieron un alias. Claro, y sus adversarios políticos, este... Después utilizaban ese alias. Yo utilicé más bien eso para darle vuelta y hacer una canción que un poco sirva de todo lo contrario para atacar al movimiento popular, sino para ensalzarlo. Y también cuento un poco la historia de él en el libro. Entonces, este... O bueno, está mencionada. Y Cascabel también forma parte del proyecto de un tour que se llama Tour Piquete, que es la gira nacional que estoy haciendo para promocionar el libro. Ya ha estado en Arequipa y Cusco. Empecé en el Cusco porque se lo debía el Cusco y luego estaba en Arequipa. Ahora vienen cuatro presentaciones en Lima. Este viernes, en la Confederación Nacional... En la CNA, ahí en Miroquesá, cerca del comercio, ¿no? Miroquesá, 3.27, a las 7 de la noche. El viernes. Este viernes 21. Y el sábado 22 en Teatro Bichama. Ah, en el 5. Que está en Vía de Salvador, del tercer sector, frente al estadio Iván Elías, en la avenida Los Álamos. Álamos con Mariategui. Álamos con Mariategui. ¿El sábado o el domingo? El sábado a las 7 de la noche. Entonces, estas dos presentaciones y las dos que vienen son el 26 y el 28. Una en la Casa de la Literatura y la otra en el Partido Socialista, respectivamente. ¿Cuál es la Casa de la Literatura? Ah, la Casa de la Literatura. La que era el tren de Sáparados. Y en el Partido Socialista también. Y acá vemos claro, ¿no? Y de ahí te vas a Cajamarca. Y de ahí me voy a Cajamarca. Me voy a Cajamarca. A Cajamarca, ahí al centro de la controversia. A las lagunas. En las lagunas. ¿A las lagunas vas a ir? No, sería interesante. Claro, sería bien chévere. Sería bolivista. Bueno, por conocer esa laguna. Jorge, nos queda poco tiempo, pero de repente nos puedes brindar alguna otra pieza para nosotros. Sí. Esta canción que se llama, que no está en el Lisboa, que más bien forma parte del discolibro próximo, que está en el próximo año, y se llama Amaneceres. Amaneceres. Creo que es muy actual ahora. A ver. Hoy ha amanecido más temprano en el Perú, el sol ha querido denunciar. Que empieza en la mañana, que empieza en la mañana, una movilización, masiva del sector educación. Hoy empieza el día, con la policía. Hoy amaneció, con muchos más desocupados, con el pescado malogrado, con la tristeza del maíz, con tus recuerdos sobre mí. Hoy amaneció, a pesar de que no dormiste aquí. Hoy amaneció, más temprano en la ciudad, caldo de gallina versus humedad, pocos privilegiados, hacen cola para llegar al beneficio que les va a explotar. Hoy, hoy recurro el día, hoy en una combi, y que subió la gasolina, y que el transporte parará. Hoy, hoy en las noticias dicen, que un estudiante ha muerto. Hoy amaneció, el paquetazo del ministro, con el país paralizado, con la tristeza del maíz, con tus recuerdos sobre mí. Hoy amaneció, el universo, a su vertín. Hoy amaneció, más ajeno este país, y con tantos problemas yo sin ti. Hoy, que nadie se explica, como hacen para vivir, los que moramos por aquí. Hoy, hoy recurro el día, hoy con mi alegría, y comeremos todos juntos, esta olla popular. Hoy, que a este barrio, por fin llega el cemento, vamos a celebrar, que los peruanos somos varios, corazones extraordinarios. Aunque el país esté vendido, de tu recuerdo no me olvido. Hoy amaneció, hoy amaneció, con tu ausencia sobre mí, pero tengo intactas, las mismas ganas de vivir, las mismas ganas de vivir, las mismas ganas de vivir. Jorge Millones nos ha brindado su música, nos ha traído el libro Cascabel, y lo va a presentar en Lima. Jorge, antes que te vayas, yo quiero comentar una cosita chiquita. En España, en España están mal, no solamente en el tema económico, sino que Cataluña se quiere independizar. Y yo me solidarizo con todos los pueblos del mundo que se quieren independizar, porque es su derecho finalmente hacerlo. Así que si Cataluña se quiere independizar, o los curvos se quieren independizar, o quien sea se quiere independizar, por lo menos lo que cabe es un referéndum. Jorge, ¿qué nos dices para irnos? ¡Apoyamos a Cataluña! ¡También! Tú, Maquete. Definitivamente. Tú debemos tener un comité de... ¿Y sabes qué? Apoyo a Cataluña. A Cataluña, y parece que viene el presidente de Palestina, Abbas. A la ASPA. A la ASPA, ¿no? Entonces, es una cosa interesante porque la causa palestina también es una causa de estas que son varias... Bueno, ya el tema es profundo, ¿no? Pero vamos a ver si llega o no llega a mudada. Jorge, muchísimas gracias por venir. Nos vemos el viernes 21. El viernes 21 es la CNA. Sí, CNA. Gracias a Antolín Huáscar, por favor, por la policía. Gracias, Jorge. Gusto de conocerte. Igualmente. Paul, mañana, ¿qué hora es la presentación de la toma? Mañana a las 6 de la tarde en el Auditorio de Sociales de San Marcos vamos a estar haciendo la primera presentación pública de la toma. ¿Quiénes van a estar? Va a estar Héctor Béjar, vamos a estar... bueno, vas a estar tú. Rocío Silva iba a estarse acusado, tiene una dificultad. Y luego va a haber dirigentes estudiantiles de la UNI, de San Marcos, de la Católica, de la Villarreal. Ok. Y luego vamos a estar repitiendo esta presentación en varias otras universidades. También vamos a hacer nuestro tour piquete. Ah, ya. Vamos a convertirnos en agitadores sociales. Así debe ser la cosa. El periodismo es contrapoder. Nos reencontramos entonces el próximo miércoles aquí en La Mula. Chau.